¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola, parche! ¡Hola, parche! ¡Abrazos bien grandes! Se les quiere y de gratis. ¡Qué bacano! ¡Qué bendición estar acá con ustedes, junto a ustedes! Es canal de Jorge Bermúdez, el parche del fútbol para un resumen total, absoluto, completo de esta jornada del sábado del fútbol profesional colombiano. Cuatro partidos desde las 2 de la tarde, viendo fútbol colombiano, hasta las 10.30, ¿no? Que ha terminado la jornada con la victoria de Millonarios en la cancha del Estadio El Campín. Vamos a hablar de la equidad 0, Bucaramanga 1, despertó el campeón. El empate a 1 de América ante Fortaleza. La victoria contundente rotunda de Millonarios 3-0 ante Envigado Fútbol Club y la victoria de visitante del DIN ante el líder Once Caldas. Arranquemos porque hay muchas cosas, pero un montón de cosas para contarles a ustedes con respecto al fútbol profesional colombiano. Si a usted le gusta esta vaina, deje un like. Si comparte, like. Si se le da la gana, muchas gracias por el like. Si no comparte, meta un dislike. Yo no me enojo. Si se le da la gana dar el dislike, tampoco me voy a enojar. Y pues, si no está de acuerdo con lo que aquí decimos, meta también el dislike. No nos enojamos por eso. Opínenlos, queremos leer a todos ahí en la caja de los comentarios. Todos son bienvenidos los hinchas de Don Secalda, de Bucaramanga, de la Equidad, de Envigado, de Millonarios, de América, del Medellín. Todos son absolutamente bienvenidos. A comentar y opinar ahí en el chat y en la caja de los comentarios. Opinen, lo leemos. Y recuerden que para los suscriptores, pero es solamente para los suscriptores, este canal tiene regalazos. Por ejemplo, para los hinchas de Millonarios, vean, tremenda camiseta. La de Radamel Falcao García, ¿sí o no? Ahí se ve bien, ¿sí o no, Carepollo? La de Radamel Falcao García, la original. Esta es una camiseta histórica. Esta es una camiseta de colección. Y se la puede ganar usted. Hinchas de Millonarios, o bueno, un coleccionista también que no sea hinchas de Millonarios, se la puede ganar. Pero suscríbase. Esa es la condición. Si no está suscrito al canal, Paila, puede llorar. No, es que hace 20 años lo sigo, Bermúdez. Está suscrito, no. Llore. Ponga la queja en el CAI. Paila, no va a ganar. Si está suscrito o si se suscribe, se la puede ganar porque próximamente la estaremos entregando. Esta camiseta, una camiseta tremenda, la original, la oficial de Radamel Falcao García. Suscríbase. Ya les voy a decir cómo se suscriben porque también se pueden ganar, aquí adelantamos las navidades, televisores Kalei de 43 pulgadas, celulares o lavadora. Mamita querida. Solamente estos regalos para los suscriptores. ¿Cómo se suscribe? El que no esté suscrito. El que esté suscrito esté pendiente de los contenidos de este canal porque en cualquier momento, ¡pum! Les decimos cómo se van a ganar los regalazos. ¿No? El que no esté suscrito, aún hay tiempo. Suscríbase. ¿Cómo lo hace? Es muy fácil y es muy sencillo. En la descripción de este video, Kare Pollo, les va a dejar un enlace. Ustedes pinchan en ese enlace. Ese enlace lo lleva a la página principal del canal. Y ahí en la página principal del canal hay una barrita que dice suscribirse. Se pincha en esa barrita. Se suscribe o queda suscrito. Activa notificaciones y listo. Ya va a poder hacer parte de nuestra comunidad y va a poder participar por estos regalazos que tiene para ustedes el canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol. O vaya directamente a la página principal del canal. Ahí en la página principal del canal está la barrita de suscribirse. Se pincha, activa notificaciones y listo. Se une a nuestra comunidad, la comunidad futbolera de Colombia. Y se va a poder ganar la camiseta de Falcao, la original, autografiada por el propio Radamel Falcao García. Y los televisores Cali de 43 pulgadas, los celulares y la lavadora que tenemos para todos ustedes. Vamos a hacer este comentario, esta interacción. Los quiero leer a todos. ¿Cómo ven a Millonarios? ¿Ya les genera más credibilidad? ¿O por haber sido una victoria ante Envigado, ustedes prefieren esperar? La hinchada de América. ¿Cómo vio ya la América ante Fortaleza? Pinchazo, no pinchazo. Once Caldas, ¿qué pasó con el Once Caldas? Bucaramanga, ¿puede revalidar el título? Bueno, hay un montón de cosas para opinar. Así que los leo a todos ahí en los comentarios. Estudia en Los Libertadores. Presentamos este comentario gracias a la Fundación Universitaria Los Libertadores. Estudia en Los Libertadores en modalidad presencial, virtual o a distancia. Fórmate en una institución acreditada en alta calidad. Asciende en el escalafón docente estudiando en Los Libertadores, uno de nuestros posgrados virtuales. También puedes cursar una especialización y maestría en solo dos años. Gracias a nuestra ruta de formación profesoral. Institución acreditada en alta calidad. Inscríbete en ulibertadores.edu.co. Aplican términos y condiciones. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Educación de calidad, Los Libertadores. No hay más. No hay más. Fundación Universitaria Los Libertadores está con el parche del fútbol y presenta el análisis, el comentario, el resumen, la interacción. Fundamentalmente eso, la interacción de esta jornada del sábado. Carnudita del fútbol profesional colombiano. Voy a arrancar por la equidad Bucaramanga, 1-0. Ganó el Atlético Bucaramanga en la cancha de techo. Dudamel, tremendo lo de Dudamel. Ah, reorganizó. Porque ustedes saben que después de un campeonato y después de un título, hay entradas, hay salidas. Se fue Mosquera, que era el goleador, entre otros. Llegaron algunos elementos al conjunto atlético Bucaramanga y había que reorganizar la casa. Listo, el hombre reorganizó la casa, reajustó, reacomodó, equilibró y el campeón despegó porque Bucaramanga ya despegó. Y está vivo en ambos frentes, en Copa y en Liga. Y se ve un equipo con confianza, con seguridad y con funcionamiento, en crecimiento. Se le ve al Atlético Bucaramanga. Dudamel definitivamente dando cátedra de liderazgo y buena gestión, denomina también en lo táctico. Le vi hoy versatilidad táctica al equipo, polivalencia individual. El hombre mete rotación, administración de cargas. No, 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 tremendo lo de Dudamel. Y no ha necesitado cinco años, Dudamel, para hacer todo esto en el Bucaramanga. Como otros que dicen que necesitan dos años, tres años, cuatro años. Es que su proyecto, Dudamel, ya tiene un proyecto, porque esto es un proyecto que ha dado tremendos resultados, resultados históricos para el Bucaramanga. Y no ha necesitado esa milonga del tiempo y de cinco años. No, no, no. El que es capaz, el que sabe, sabe. Palabras más, palabras menos. Y la verdad, Dudamel, da cátedra en liderazgo y en buena gestión. Y todo esto y lo que ha hecho, pues, es maravilloso, evidentemente, para el conjunto Atlético Bucaramanga. Vea, por ejemplo, hoy vi. Hoy salió con Aldair Quintana en la portería. Aldair Gutiérrez, Bucaramanga le ganó bien a la equidad. Fue superior a la equidad y le ganó muy bien. Aldair Quintana en la portería. Aldair Gutiérrez, Santiago Jiménez, Larry Vásquez, Cuesta y Nestrosa atrás. Colorado y Castro por dentro. Abiertos Castañeda y Mena. Y en Punta Ponce. Y mire, metió a Zapata en el segundo tiempo, a Cristian Zapata. Metió a Flores, metió a Alberto Peñaranda, metió a Rangel, metió a Zambuesa. Mamita querida, haciendo rotación, porque a mitad de semana tiene Copa Antemillonarios. Y también quiere ganar la Copa el equipo Leopardo Atlético Bucaramanga. Que desde ya se está preparando incluso para la Copa Libertadores del próximo año. Y vea, a Santi Jiménez, que lo hemos visto de lateral, hoy lo metió de central. Y jugó un partidazo, mamita querida. Y después lo puso de lateral, por zona derecha. A Larry Vásquez, habitualmente centrocampista, hoy lo puso de saguero central. Esto para hablar de la versatilidad, de la polivalencia individual que está aplicando en este Atlético Bucaramanga. Buscando soluciones y mejoras en el equipo. El técnico Rafael Dudamel. Amena que es extremo o lateral por derecho. Hoy lo puso como volante lateral por zona izquierda. Tremendo, la verdad. Y le dio descanso a Cristian Zapata, a Zambuesa, a Flores. Después ingresaron Peñaranda. Rangel le da minutos. La gestión es fantástica. Felicitaciones a Rafael Dudamel porque da cátedra señor técnico. Rafael Dudamel. Señor técnico. El que tiene Atlético Bucaramanga. Rafael Dudamel, uno de los mejores que hoy por hoy hay en el fútbol. Profesional Colombiano. Y a los muchachos también. Felicitaciones porque le han dado la vuelta. No se quedaron en el pasado. No se quedaron en el título. Reorganizaron. Y a este equipo ya se le ve muy conectado para lo que viene. Atlético Bucaramanga. Ojalá mantengan este ritmo y sigan por este camino. Y no tengamos que venir a hablar dentro de ocho días de una cosa distinta. Porque es que eso pasa en el bendito fútbol colombiano. La irregularidad. Bien. Yo hablo por lo que vi hoy. Y por lo que he visto en los últimos partidos del Bucaramanga. Que han sido buenos. Porque ha tenido una tremenda reacción el equipo Leopardo. Atlético Bucaramanga. La equidad está quedado. Y no sé si le alcance. Ahí está peleando. Pero no sé si le alcance. Porque este equipo ha perdido el fuego que tenía del torneo anterior. La energía que tenía. El hambre que tenía. Lo ha perdido la equidad. Y ahora está bastante, bastante enredado. No sé si le alcance para meterse a finales del fútbol profesional colombiano. Once Caldas en Medellín. Ganó el Medellín. Se lavó la cara. Y resucitó. Lo necesitaba. Era perentoria la victoria para el poderoso de la montaña. Y tenía una transferta, dirían los italianos, difícil, en Manizales, en Palo Grande. Y fue y ganó. Y ganó bien el poderoso de la montaña. Ganó bien. Gran triunfo del DIN ante el líder Once Caldas. Once Caldas no hizo un buen partido. Pues tampoco pueden ser todos los partidos perfectos. También son humanos y también tienen momentos difíciles. Hay que entender eso. Ahora, que esto le sirva a Once Caldas para reaccionar y para tocarse, evidentemente. Entonces, gran triunfo del DIN ante el líder Once Caldas. Medellín se mete en la pelea. Debe apurar. Está apurando porque está colgado en la tabla de posiciones del fútbol colombiano. Pegó temprano, minuto 12, Mender García. En una pelota que naturalmente le ayuda a alejársela del portero, el zaguero central, Riquet. Y después tuvo capacidad para administrar la ventaja. Incluso ampliar sobre el final el poderoso de la montaña. Once Caldas lo intentó, es cierto, lo buscó. Llegó un par de veces, pero el Medellín supo resistir. Y al final, con un juego directo, más segunda y tercera jugada, mató el partido. Con el 2-0 a través de este muchacho que ingresó, Moreno. Moreno fue el que ingresó. Muchas gracias a Carepollo. Y fue el que puso el 2-0. Once Caldas, para hablar de las polémicas, pidió un penalti que no fue. La pelota viene a la mano por rebote. Entonces, ahí hay un acierto de Rojas, el central de la contienda, que no dio el penalti para Once Caldas de Manizales. Buen partido del DIN, se elabó la cara. Pasó rápido la página. No se quedó en la derrota y en la eliminación de Copa Sudamericana. Pasó rápido la página y se ha conectado otra vez con el campeonato colombiano. Era necesario eso en el equipo de Restrepo. Y el Once Caldas a reflexionar, porque evidentemente este traspiés creo que le va a dar la oportunidad al Once Caldas de reflexionar y reaccionar. Bien, América 1, Fortaleza 1. ¿Qué le pasó a la América de Cali? Opinen ustedes, los quiero leer ahí en la caja de los comentarios. América salió con Graterol, Candelo, Bocanegra, Mosquera, Guardia, Velasco, Rivera, Valanta, Barrios, Zapata, Vergara y Ramos. No mina de gala, palabras más, palabras menos. No mina de gala en América de Cali para buscar la victoria y la clasificación a cuadrangulares anticipadamente. Y aprovechar, priorizar antes de las finales de la Liga, la Copa Betplay. Y es que yo creo que América debe estar en esa sintonía, ¿no? Ya como está tan cerca de la clasificación, asegurar rápido el tiquete a los ocho para no descuidar el campeonato, no la Liga. Pero sí darle prioridad a la Copa en los mata-mata y tratar antes del inicio de los cuadrangulares estar, ¿por qué no en la final de la Copa? Y pelear por ese título, porque evidentemente América, como corresponde, va por todo. La cancha del Pascual, una canchota, un tapete. Ahí se debe jugar bastante sabroso, que lo digan los protagonistas. Además estaba mojada y entonces eso hizo que estuviera en mejores condiciones, porque una cancha mojada, sin charcos, pero mojada, húmeda, da para jugar mejor, para que haya más velocidad de juego. Sobre el partido. En el primer tiempo, posesión de Fortaleza 56% por 44% de América. Que Fortaleza es un equipo criterioso, con mucho criterio con la pelota. Es capaz de esconderla, es un equipo fregado, quitársela es fregado, fregado. Y cierra bien los espacios, es buen equipo este Fortaleza. Dispuso más tiempo del cuero el equipo capitalino que América de Cali en la primera mitad. Pero América es un equipo sólido en términos generales, sin balón y su rival realmente no le llegó. Ahora, América, menos balón que su rival, menos protagonismo que su rival, debía creo yo tener más, porque pues es local, o era local, y es América de Cali. Tuvo algunas llegadas, algunas llegadas en el primer tiempo, pero fue en términos generales bastante discreto, ilimitado por su rival, el conjunto escarlata, en cuanto a construcción de jugadas para gol. En el segundo tiempo, el técnico Polilla de Silva entendiendo que necesitaba una revolución futbolística, que necesitaba cambiar, porque el equipo no estaba produciendo mucho. Hace cambios, salen ramos de entrada, Rivera y Zapata, ingresan Holgado, Jader, Quiñones y Leis. Entonces, América mejora en algo la producción de juego ofensivo con los cambios, sobre todo el de Holgado, que es un jugador que realmente cada vez entiende más el juego colectivo en América de Cali y le da mejores posibilidades. Sin embargo, no fue suficiente esa reacción, esa mejora de América y Fortaleza se puso ganador en una jugada directa, donde no pudieron resolver los defensores de la América de Cali. Y en el rebote capitalizó un hombre de Fortaleza y se puso ganador. Y pues si la cosa estaba peluda, si estaba fregada, con el gol de Fortaleza se puso mucho más peluda, se puso mucho más fregada. Al final, muchas polémicas, un montón de polémicas hubo para dar y convidar. Y a ver cómo la resolvió el central y el VAR. Creo que en términos generales la resuelve bien. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco polémicas sobre el final. Penalty del arquero de Fortaleza sobre Gómez. Es penalty y no hay mano. Ahí la resolvieron bien tanto el árbitro como el VAR, porque pedían mano a los jugadores de Fortaleza y no. Él la para con el pecho. Hay una imagen que es clarísima donde se ve que controla el balón con el pecho. Entonces ahí acertaron tanto el VAR como el central. La segunda, no se adelanta el portero para repetir el penalty de Fortaleza. El penalty que le tapó el portero del equipo capitalino a Duván Vergara. Entonces también ahí hay acierto. El penalty de Rivera sobre Vergara. Yo creo que ahí hay penalty. Yo creo que ahí hay penalty. Porque anticipa Vergara a Rivera. Rivera mete una patada para intentar, es cierto, rechazar la bola. Pero no rechaza la bola. No la toca porque lo había anticipado Vergara. Y termina pegándole una patada que creo yo era para sancionar penalty. No lo sancionaron. Y ahí en esa creo que pudieron fallar. O fallaron. Bien. Después, un penalty holgado que pitó el central. No hubo bien. Ahí no había penalty. Lo echaron para atrás revisando el VAR. Entonces acertaron finalmente. Y el penalty de Valanta, que tampoco fue. Porque primero hubo falta sobre Valanta. Primero el atacante de... Y fue esta jugada determinante. Porque si pitaban ese penalty, era 2-0 para Fortaleza. Y no le alcanzaba a América. Dese cuenta que al final, América empató el partido. Entonces, porque ahí estaba 1-0. Entonces, aciertan. El central había pintado el penalty. El VAR le dice, venga y revíselo. Él lo revisa. Y evidentemente, cuando Valanta le gana la posición, el jugador de Fortaleza. Le arranca casi la camiseta. Y había primero falta del atacante de Fortaleza. Entonces, de 5, creo yo que acertaron en 4. Y en términos generales, está bien. Hay que revisar bien esa jugada de Rivera sobre penalty. Porque, en mi opinión, daba para sancionar penalty a favor del conjunto Escarlata. Pero América tuvo rebeldía en el remate del partido. Tuvo rabia, tuvo huevos, tuvo temperamento. Metió espíritu de lucha. Y lo empató. Perseveró. El conjunto Escarlata. Y salvó el punto. Porque, realmente, era un partido que estaba perdido. Era un partido que estaba perdido. Y, al final, salvó el punto América de Cali. Es cierto. Le faltó juego. Le faltó claridad. Le faltó talento. A la América le falta un articulador. Eso siempre lo creí. Yo no confío mucho en Zapata. No confío mucho en Rivera. A América le falta un articulador de mucha calidad y de experiencia. Y que se haga cargo en la mitad de la cancha. Hay un tipo Macalister Silva. ¿Vieron cómo Macalister Silva se hizo hoy cargo en Millonarios? Ya vamos a hablar del conjunto Albiazul. Le falta ese jugador. Pero, bueno, eso ya se fue así. En estos partidos es donde se evidencia esa carencia que tiene América de Cali. Creo yo que Fortaleza le termina dando una cachetada a la América de Cali para que no se crea que están sobrados. Pero, hay que valorar que América es un equipo perseverante, un equipo resistente, un equipo luchador. Y eso es bueno. Porque América perseveró y por eso sacó el punto en un juego que estaba realmente perdido. Y que al final no se veía por donde, por todo lo que había pasado, lo pudiera empatar América de Cali. Pero fue un equipo que perseveró, luchó, luchó. Y eso es bueno también. Eso es bueno también. Y así está ganando muchos puntos América sobre el final. Eso habla de una gran resistencia al esfuerzo. Y de un equipo que es perseverante. Perseverante. Y eso es bueno. Ahora, hay que mejorar muchas otras cosas porque evidentemente, por ejemplo, en la creación de situaciones para gol, se ha visto limitado en los dos últimos juegos América de Cali. Y en eso hay que trabajar y hay que moler. Bien. Opinen ustedes. Los quiero leer ahí en la caja de los comentarios. ¿A qué les sabe este empate? A los hinchas del conjunto Escarlata. Y finalicemos con Millonarios en Vigado. Millonarios 3 en Vigado 0. Gamero buscándole la vuelta a las bajas, a las lesiones y a la irregularidad de este equipo. Entonces va a la cancha del Estadio El Campín con Montero en la portería. Saravia ve a un debutante que después se fue lesionado. Mosquera, Vargas, Vanguero. Vega, Ramírez, McAllister en un 4-3-3. Mantilla, Palacios y el Chacho Leo Castro. El comienzo fue parejo, fue reñido. Supo competir en Vigado. Pero al minuto 25, Millonarios abre los cartones con un golazo. Es un lindo gol azul. Apertura, extensión por izquierda. Desmarque de McAllister Silva al espacio de valor. McAllister se hizo cargo. Se hizo cargo hoy McAllister para conducir a este Millonarios. Ante la ausencia de Cataño que venía siendo titular y venía marcando la diferencia. Entonces es muy bueno el desmarque de McAllister al espacio de valor para recibir la pelota. Arma una pared a un toque con suma precisión. McAllister con el Chacho Leo Castro. Y después aparece un tercer hombre con mantilla. Pared más tercer hombre a un toque todo con precisión. Alta precisión a alta velocidad. Y así es que se desbarata una defensa adversaria. Un lindo gol de Millonarios desde lo colectivo. Apertura del marcador. Minuto 25. Uno por cero. Y después del 1-0. Control de juego de Millonarios. Un rival livianito. Ya no tuvo con qué responder. Con qué reaccionar envigado. Y sin sufrir atrás. Millonarios terminó tranquilo el primer tiempo. En el segundo tiempo. No pasaban muchas cosas. No había reacción del que iba perdiendo. Millonarios tampoco es que apurara mucho el juego. Y sin despeinarse. Hizo dos goles más. Y chao. 3-0. Era necesario ganar. Y ganó. Millonarios ya suma 18 puntos. Y en medio de todas esas circunstancias. De irregularidad. De lesiones. De todas esas cosas. De controversias. Con respecto a la presencia del técnico gamero. Que se han tenido en este campeonato. Ahí va sumando puntos. Y se va acercando a la clasificación. Que es el primer objetivo. Meterse al grupo de los ocho. Mejor imposible. Tremendo resumen. Que hemos hecho de esta jornada. Del fútbol profesional colombiano. Viendo todos los partidos como corresponde. Y entregándoles a ustedes. La mejor información. Like si les ha gustado. Si no. Dislike. Ustedes saben que nosotros. No nos enojamos. Se les quiere de gratis. Un abrazo. Y chao. Chao. Sí. Chao. 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 Parchi. Los empiezo a leer a todos. Ya. 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 Que empiece la opinadera. Chao. Parchi.